Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo encuentro de españolas por descubrir. Es el encuentro número 48 de este ciclo y está dedicado a María Ángeles Albariño, una gran científica española. Y la verdad es que este encuentro va a ser posible gracias a otra mujer, una mujer luchadora, perseverante y muy comprometida, además, con el mar, como es nuestra doble campeona olímpica, Teresa Zabel. Muchas gracias, Teresa, por estar esta tarde con todos nosotros y, además, te quiero dar las gracias de una manera triple. En primer lugar, por formar parte del círculo de Orellana y de ayudarnos a dar visibilidad a muchísimas mujeres y, sobre todo, a impulsar el talento femenino. En segundo lugar, por tu compromiso con el mar. Has estado siempre comprometida con el mar y, además, ahora, de otra manera especial, a través de la fundación que tú misma fundaste, Ecomar, con una misión magnífica que luego veremos. Bueno, y, en tercer lugar, por estar hoy aquí con todos nosotros, porque no lo dudó ni por un minuto. Meses atrás, el nombre de Ángeles Albariño, como ustedes saben, saltó en toda la prensa nacional e internacional. El nombre se lo daba un buque, un buque español del Instituto de Oceanografía Española, que incansablemente navegaba por las aguas de Tenerife precisamente para localizar o recuperar unos cuerpos de unas niñas, Ana y Olivia, que esa noticia nos causó a toda España un dolor muy profundo. Desde ese momento, muchísima gente nos empezó a escribir y nos preguntaba quién era Ángeles Albariño, quién era esa mujer que daba el nombre al buque. Y fue entonces cuando decidimos que debíamos de hacer algo. Debíamos de hacer algo por dar a conocer una de las grandes científicas españolas que también dedicó su vida al mar. Y pensamos que qué mejor que buscar a otra mujer enamorada del mar como Teresa Zabel, precisamente, para ocuparse de dar como altavoz a conocer el nombre de María Ángeles Albariño. Y Teresa no lo dudó ni un minuto cuando te lo propusimos desde el propio círculo. También quería aprovechar para dar las gracias al Instituto Cervantes. Dar las gracias de nuevo al Instituto Cervantes por permitirnos avanzar, haciendo que nuestras españolas, por descubrir, estén llegando tan lejos. Y desde aquí quiero dar las gracias públicamente al director del Instituto Cervantes, que hoy no nos puede acompañar, pero quiero agradecerle el que nos acompañase el mes pasado, en septiembre, justamente al acto que hicimos para dar a conocer el libro que terminamos de publicar, Españolas por descubrir, Semblanzas I. Él nos acompañó a la Fundación Ortega Marañón, donde hicimos la presentación de nuestro libro. Y la verdad es que no solo darle las gracias por su presencia, sino muy especialmente por las palabras que nos dedicó, que realmente manifestaron la alianza que existe entre el círculo de Orellana y el Instituto Cervantes. Y desde luego quiero felicitarles porque hace, creo que ha sido hace dos días, han tenido un nuevo patronato bajo la presencia de sus majestades los reyes, y ahí hemos habido de cuatro nuevos retos muy importantes para el Instituto Cervantes. Esos retos que van destinados a la África subsahariana, con su centro en Dakar, a Estados Unidos, con un centro en Los Ángeles, y a Asia, con otro centro en Seúl. Y sobre todo, ese reto de lograr la transformación digital de la cultura. Y además también darles la enhorabuena porque el Instituto Cervantes ha puesto en marcha un nuevo premio, el premio EÑE. Yo creo que es una iniciativa maravillosa porque el fin es premiar anualmente a personas que hagan por la difusión de la lengua española en el mundo. En fin, por todo ello, es un placer enorme para las orellanas, para todas las orellanas, el estar una vez más en esta sala tan especial para nosotras, porque somos mujeres que actuamos desde la sociedad civil para generar referentes hacia las nuevas generaciones. Y por eso, precisamente, no podemos olvidar la labor que han realizado tantas mujeres que nos han abierto muchísimas puertas de una manera valiente y comprometida. Querido público, también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta travesía y, desde luego, a ese público que nos sigue y está en estos momentos en directo, asistiendo en línea a esta conferencia que va a tener lugar. Y antes de presentar muy brevemente a Teresa, quería dar las gracias a Carmen Fernández Diana, subdirectora general de investigación del Instituto de Oceanografía Española, por encontrarse también en nombre del Instituto esta tarde con nosotros. Y quizá después de la intervención de Teresa nos pueda dar algún pequeño testimonio. Sin más, les voy a dar unas notas geográficas breves de Teresa, porque Teresa es una persona, yo creo, que muy conocida por todos. Pero lo primero que voy a decir es que es la única deportista española doble campeona olímpica. Y eso no es nada sencillo. Y, Teresa, me vas a permitir que, en primer lugar, diga algunas de las habilidades tuyas, antes de entrar en lo que ha sido tu recorrido deportivo. Porque también yo creo que es importante conocer a las personas por lo que han hecho, pero también por ellas mismas, por cómo son. Y de ella yo destacaría de su personalidad, que es un líder. Eres una líder, Teresa, con capacidad para impulsar cambios, con visión de futuro, resiliente y proactiva, con logros, precisamente en entornos altamente competitivos. Tus ideas son innovadoras y, además, tienes una enorme capacidad de gestión. Y si recordamos la parte deportiva, pues sepan ustedes que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992, y en Atlanta, en 1996. Pero es que, además, ha obtenido cinco medallas de oro y uno de plata en los campeonatos del mundo. Además, tres medallas de oro en los campeonatos de Europa. Y se ha proclamado en catorce ocasiones ganadora de semanas olímpicas internacionales y de trece campeonatos de España. Ha sido, en varias ocasiones, número uno del ranking mundial de vela. Y, además, ha sido elegida por la Federación Internacional de Vela la mejor regatista del siglo XX. Enhorabuena, Teresa, eres toda una campeona. Y, además, después, tras su retirada de la vida olímpica en el año 1998, 1998, pues puso en marcha la Fundación Ecomar, de la que eres presidenta ejecutiva. Esta fundación tiene como objetivo educar y sensibilizar, digamos, a nuestros más jóvenes, a los niños y a los jóvenes, sobre la importancia de cuidar el medio marino para poder salvar nuestro planeta. Ecomar ya ha llegado a cientos de miles de personas realizando actividades e invitándoles a ellos a formar parte de esa solución. Porque, además, tenéis un lema maravilloso que siempre decís que es cuida de los dos únicos sitios de los que no te podrás mudar jamás, tu cuerpo y tu planeta. Ha sido, además, Teresa, consultora internacional para la UNESCO en temas relacionados con el deporte. Diputada del Parlamento Europeo. Vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, donde trabajó para incluir el deporte como una nueva competencia dentro de los programas comunitarios. Vicepresidenta primero del primer Comité Olímpico Español. Es secretaria del Jurado de los Premios Princesa de Asturias de los Deportes y es miembro del Jurado de los Premios Nacionales del Deporte. Además, también tiene una serie de condecoraciones como son, muy importantes, la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo, la Gran Cruz del Mérito Naval y la Orden Olímpica. Y antes de cederles la palabra, voy a terminar con una frase que tú me dijiste hace tiempo y que no olvido. El mar me ha dado mucho y yo le debo todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Yo creo que con esta presentación ya nos podemos ir. Pues la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí con todos vosotros. Gracias a las compañeras del Círculo Orellana, del que me honro formar parte. Y la verdad es que es increíble el estar en este tipo de asociaciones donde realmente, aparte de conocer a gente increíble, también se puede hacer algo por los demás y sobre todo por las demás, por aquellas chicas que vienen detrás pisando fuerte y que a veces pues hay que mentorizarlas, acompañarlas y ayudarlas. Gracias también, Carmen, por estar aquí acompañándonos, subdirectora del Instituto Español de Oceanografía. Da gusto ver a mujeres en estos puestos. Antes faltaban y ahora cada vez estamos las mujeres más presentes. Y bueno, vamos a empezar a conocer quién es o quién era, mejor dicho, Ángeles Albariño. Bueno, ¿por qué no suena el nombre, Leticia? Lo acabo de explicar muy bien. Hasta que fue el caso tan mediático de Ana y Olivia en Tenerife que hubo que buscar los cuerpos de estas pobres dos niñas, pues realmente pocas personas eran conscientes de que había un barco oceanográfico llamado Ángeles Albariño y menos conscientes aún de quién era Ángeles Albariño. Ahora que vuelve a haber otro drama en las Islas Canarias, que es el volcán de La Palma, pues el buque Ángeles Albariño vuelve a estar en primera línea, pues investigando el impacto de la lava en el medio marino. No hay que olvidar que una lava de más de mil grados que entra en el mar, pues es algo realmente que te cambia todo el ecosistema y la biodiversidad. Pero no se nombra a un barco como este que ven en la imagen con el nombre de una persona por casualidad. Normalmente es porque esta persona pues ha hecho algo. Y estamos hablando de una gran mujer, de una mujer diferente, de una mujer adelantada a su tiempo, de una mujer pionera y una mujer que obtuvo grandísimos logros, no solo para el mundo del mar, sino también para el mundo de todos los que vivimos en este planeta. Y un poco más adelante os voy a explicar el porqué. ¿Y quién era Ángeles Albariño? Pues era gallega, una oceanógrafa, una zoologa, profesora, y fue una de las precursoras de la investigación oceanográfica mundial. La primera mujer científica que trabajó en un buque oceanográfico británico, el Sarsia, y entre sus logros está el descubrimiento de 22 especies de organismos marinos, 22 nuevas especies plactónicas, dos de las cuales además llevan su apellido. No sé si esto lo saben. El ketognato aida nos agita albarinoae y una medusa que también descubrió, que es la hidromedusa Litsia albarinoae. O sea, que bueno, podíamos descubrir alguna cosa más y ponerle el apellido de alguna de ustedes. La oceanógrafa, además, figura en la enciclopedia, en la Encyclopedia of World Scientists. Es una enciclopedia internacional donde se encuentran los mil científicos más importantes que han existido en todos los tiempos. Y tan solo hay tres españoles en esa enciclopedia. Uno es el premio Nobel Severo Ochoa, el otro es el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal, y la tercera es Ángeles Albariño, que no fue reconocida con el premio Nobel, pero sí está dentro de esta enciclopedia. En 2015, unos diez años después de su muerte, murió en La Joya, en California, pues fue la primera mujer investigadora elegida por la Real Academia Gallega de las Ciencias para la celebración del Día de la Ciencia en Galicia. Pero bueno, esto es un poco un resumen de su vida. Y yo siempre digo que esto es la línea de llegada. Esto es lo que se ha conseguido. Pero para entender mejor cómo fue su vida y cómo pudo llegar hasta esa línea de llegada, pues hay que retroceder a la línea de salida y hacer un poquito todo ese recorrido. Ángeles Albariño nació en Ferrol en 1996 y era hija de un médico, del doctor Albariño Grimaldos. Y Ángeles siempre destacó por su inteligencia y por su curiosidad, por aprender de absolutamente todo lo que le rodeaba. De hecho, de pequeña quería ser médico, como su padre, y fue su padre, por lo visto, el que le convenció de que no se dedicara a la medicina porque ves morir a mucha gente y eso era muy duro. A los tres años ya sabía leer. Muchos de los que estamos aquí tenemos hijos y sabemos que con tres años, los míos por lo menos no leían. Ella leía con tres años, aprendía solfeo y piano y se interesó especialmente por las ciencias. Y esto le llevó a Madrid en el año 1934 para iniciar sus estudios en ciencias naturales. Pero claro, luego llegó la guerra civil y los centros universitarios cerraron y no le quedó otro remedio que volver a Galicia. Sin embargo, no se quedó de manos cruzadas. Aprovechó esos años para estudiar tanto francés como inglés. Algo, bueno, no tan habitual en esos años. Tras la guerra, retomó sus estudios universitarios y en 1941 se licenció. Durante años trabajó como profesora de biología, de zoología, botánica y geología en colegios universitarios de Ferrol. Y unos años más tarde volvió a Madrid junto a su marido. Su marido era un militar y venía destinado al Instituto Español de Oceanografía. En aquel entonces, el Instituto Español de Oceanografía pues no admitía mujeres entre sus filas. Sin embargo, el talento y la calidad científica de las investigaciones que llevaba a cabo Ángeles Albariño pues provocó que hiciesen una excepción y en 1948 la admitieran como becaria con 34 años. Una mujer que ya realmente hacía muchísimo. No me atrevo a decir mucho más que muchos hombres pero casi que lo podemos decir. Cuatro años más tarde, ya en 1952, sacó por oposición una plaza como bióloga en el Centro Oceanográfico de Vigo y ahí empieza a desarrollar su interés específico por el mundo del mar, los litorales y el planctón. Y fruto de esta atracción, realiza una serie de investigaciones, estudios centrados en temas y áreas geográficas de diferente índole que van desde las incrustaciones marinas que van pegadas a los cascos de los buques hasta las pesquerías y el zooplankton que acaba convirtiéndose en una de sus especialidades. Un año más tarde, Ángeles Albariño recibe una beca para seguir estudiando el planctón en Reino Unido y se va para allá. Derribó muchísimos muros y se convirtió en la primera mujer científica en trabajar a bordo de un barco británico de investigación. No la primera mujer española, la primera mujer de todos, de cualquier nacionalidad. Tres años más tarde, continúa sus investigaciones en Estados Unidos gracias a otra nueva beca que le dieron junto a Mary Sears. Mary Sears, para que se hagan todos una idea, fue comandante naval de Estados Unidos y oceanógrafa y una de las mujeres dedicadas al mundo del océano más reconocidas en toda la historia. Mary Sears quedó tan impresionada con el trabajo de Ángeles Albariño que lo que hizo fue recomendarla para ocupar un puesto en el Instituto Scripps de Oceanografía de California y allá se fue. Ahí Albariño trabajó hasta 1970, siempre investigando el planctón y donde pudo analizar miles de muestras de todo el mundo. Un trabajo que le llevó a descubrir 22 nuevas especies planctónicas para la ciencia. Y muchos estaréis pensando, bueno, pero el planctón, ¿por qué es tan importante? Pues el planctón, para empezar, es la base de toda la cadena alimentaria de este mundo y por otro lado, el planctón y sobre todo el fitoplanctón, que es el planctón vegetal, por entendernos, a través de la fotosíntesis, es lo que nos proporciona prácticamente el 70% del oxígeno que respiramos. Vivamos en el mar o vivamos en Madrid o en cualquier otro sitio de este planeta mal llamado Tierra, como digo yo. A partir del 70 y hasta que se jubiló, en el año 87, trabajó en la prestigiosa institución norteamericana de la Oficina Nacional de Administración Oceánica, basando su trabajo en el estudio de las larvas de peces y del plactón. Luego se retiró en el año 87, pero esto no supuso que dejase de estudiar, ya que siguió dándose a conocer como científica y encima propagando la historia de las ciencias marinas en España. Quiso retornar a su país todo lo que había aprendido por ahí fuera. Y la verdad es que el legado que nos deja Ángeles Albariño a través de sus escritos, monografías y libros, pues han supuesto un impacto muy positivo en el mundo de la ciencia. En el año 2005 fallece en La Joya, en California, y nos dejó con sus obras, investigaciones y descubrimientos, con ellas una gran herencia y con un gran valor para la comunidad científica. Hay un libro que se llama Mujeres de los Mares, que salió hace dos, tres años, en el año 2018, me parece que fue, donde se recogen las vidas de las mujeres que han impactado en el mundo del mar. Y evidentemente Ángeles Albariña está incluida. Sylvia Earle, que es otra, una norteamericana, investigadora, oceanógrafa, premio Princesa de Asturias de la Concordia, también está incluida. Shannon Switzer, Emily Callaghan, totalizando alrededor de 20 mujeres, entre las cuales me honro de ser una de ellas. Y hemos querido contactar, Leticia ha hecho grandes esfuerzos, con la hija de Ángeles Albariño, que vive todavía en Estados Unidos, para invitarla a participar, aunque fuese online, y contarnos alguna cosa de su madre, pero no ha sido posible. Sí he podido encontrar una entrevista que se le hizo a la hija de Ángeles Albariño, y yo creo que retrata bastante de la personalidad de esta gran mujer. Entonces, os voy a leer algunos de los trozos. Le preguntan, ¿Ángeles Albariño fue una mujer, como se suele decir, adelantada a su tiempo? Y la hija responde, sí y no. Ella empezó a florecer en los años 30, que aquí hubo un germen de libertad, de darle espacio a las mujeres. Ella se educó en Madrid, con otras mujeres que también iban a la universidad. Después vino la represión, pero ella siguió luchando y siendo reconocida a su nivel porque todavía estaba estudiando, haciendo su especialización. Cuando se fue a Inglaterra, tuvo un pequeño auge porque fue donde empezó a especializarse en oceanografía. Cuando fue a Estados Unidos con una beca Fulbright, que se la hicieron para ella, porque estaban muy interesados en su personalidad, en las ideas que ella tenía, fue donde empezó a florecer. Le dieron todos los medios que aquí no había y descubrió 22 especies de animalitos casi microscópicos del mar que son indicadores de corrientes. Ahí publicó muchísimo. Viajó, dio clases en otros sitios y al final de sus días ella volvió a su ADN, a leer y releer escritos sobre las expediciones de los españoles a ultramar de los siglos XVI, XVII y XVIII. Se maravillaba con las magníficas anotaciones y diseños porque los científicos llevaban artistas a bordo que ellos creaban para trasladar la información al continente, a España. Y eso le hizo sentirse aún más española y aún más mujer. Y ahí ya tuvo algunos tropiezos. Hay racismo y hay sexismo. Yo digo que está latente. Ella luchó mucho contra eso. Cuando yo estaba muy, cuando ya estaba muy enferma y ya se nos iba, decía, no tengo bastante tiempo. Necesito más para seguir trabajando. Luego a la hija le preguntan cómo nació su pasión por la oceanografía y por la naturaleza. Y aquí cuenta, ella quería ser médica, pero su padre, que era médico, no la dejó. Le dijo que era una profesión muy cruel porque hay que ver morir a los enfermos y no se lo permitió. Entonces, mi madre buscó un campo parecido a la medicina y se decantó por las ciencias naturales. Estuvo en Madrid. Sus estudios se fracturaron durante la guerra civil y conoció a mi padre. Él era marino, oficial de la Armada. Le gustaba mucho el mar. Era un gran atleta y le gustaban los idiomas. Entonces, con él iba por los campos y por las playas. Y ella empezó a tener una gran afinidad con el mar y con el océano. Yo creo que eso la influenció bastante. Además, mi padre la apoyó toda su vida. Ella no había acabado la carrera y mi padre le ofreció que se casaran y que terminase los estudios ya casada. La verdad es que siempre se habla de que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Y este es el típico caso de que al lado de una gran mujer también hubo un gran hombre. También le preguntan algo que por aquel entonces no era muy corriente, lo de casarse y terminar los estudios una vez casada. Y la hija contesta no, claro. Después, cuando vinieron las oportunidades que ella tuvo que ir a Inglaterra y a Estados Unidos, mi padre la apoyó. Cuando ella se fue a Inglaterra, mi padre se quedó cuidándome a mí, que tenía 10 o 11 años. Cuando se fue a Estados Unidos, decidieron que yo fuese con ella para aprender inglés. Ella nació en Ferrol, con el mar al lado. Su marido era marino. Todo esto le influyó y le interesó y fue así como se encauzó por este campo. Luego le preguntan, escuchándola hablar de sus padres, supongo que su infancia fue apasionante. ¿Su madre le hacía partícipe de su actividad? Y ahí contesta, sí, yo tuve la suerte de participar en muchas de las polémicas de mi madre, de sus esfuerzos por pensar cuál sería la solución de los indicadores que ella veía, pero no tenía todavía claros de las luchas que ella tuvo por ser reconocida, por mantener su individualismo como científica, porque muchas veces sus compañeros querían firmar los trabajos con ella, aunque solo fuesen de ella y ella les decía que no, que eran suyos y que solo llevarían su firma. Si querían aparecer, ella estaba abierta a colaborar con ellos, desarrollaban un proyecto, pero tenían que hacer algo juntos y eso ya era otra cosa. Ahí sí que tuvo conflictos, porque los hombres no entendían por qué ella no se doblegaba para darles espacio. Todo eso yo lo viví con ella, como las aventuras en Estados Unidos, por ejemplo, cuando le ofrecieron trabajo, pero para cogerlo tenía que ser residente y no podía serlo porque el cupo para españoles era muy reducido, unos 30 personas al año y tenía que esperar unos 35 años para que al final este cupo se fuesen absorbiendo. Entonces, en el laboratorio donde ella estaba trabajando se las arregló para que en un acto del Congreso de los Estados Unidos le dieran la residencia. Ángeles Albariño en Estados Unidos estaba clarísimo que el Congreso decidió que le daban la residencia porque aportaba muchísimo talento y muchísimo conocimiento. En 1960 hubo un acto de los congresistas en el que nos dieron la residencia a ella y a su familia. Y ya una última pregunta que le hacen es, haciendo un ejercicio de imaginación, ¿cómo sería su madre con internet y con las herramientas que hay actualmente para la investigación científica? Y contesta, ella daba para todo, diseñaba ropa, cosía, hacía calceta. Mi padre se reía porque decía que era la única persona que era capaz de leer un libro, hacer calceta y escuchar música por la radio al mismo tiempo. Era múltiple en sus trabajos. Y aquí acabo todo lo que he podido recopilar de Ángeles Albariño. Gracias por escuchar y, bueno, cualquier persona que quiera preguntar algo estaré encantada de contestar. Muchas gracias, Teresa. Gracias por acercarnos. Yo creo que una mujer de una enorme personalidad. además de una gran científica, esa gran personalidad que a través de la entrevista y además te agradezco que hayas conseguido estas declaraciones de su hija porque es cierto que hemos intentado, ustedes saben que siempre intentamos traer a alguien del entorno de la persona de la que hablamos y es que vive, pero evidentemente creo que su hija que vive en Estados Unidos, en el amigo, pues, bueno, pues no lo hemos podido conseguir en esta ocasión. Entonces, yo creo que esas declaraciones también han reflejado mucho de su forma de ser. Sí, la verdad es que casi toda la información que se puede recopilar a través de las redes, un libro que se publicó en el Instituto Español de Oceanografía, pues, va sacando mucha información, pero es una información muy biográfica. Luego, sin embargo, a través de la entrevista que se le hizo a su hija, pues, realmente vas intuyendo más cosas de la personalidad de esta gran mujer. evidentemente, Leticia, yo creo que si no llega a tener esta personalidad, tampoco habría llegado a conseguir todo lo que consiguió. Por supuesto. Porque una mujer que se va a vivir a Inglaterra y deja aquí a su hija con 10, 12, 11 años, que, bueno, no hay WhatsApp o FaceTime para verla cenando y si ha crecido o no ha crecido, las comunicaciones no eran las mismas, ni tanto para hablar o para ir y venir y luego coger y llevarse a la niña a Estados Unidos. Luego, el marido, por lo visto, se juntó con ellas más tarde, pero es ser una mujer muy adelantada a su tiempo. Totalmente. Totalmente. Yo no sé si tenemos con nosotros a Carmen Fernandez-Diana. Carmen, si quieres aportar algo también nos encantaría escucharte. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. La verdad es que estoy encantada de poder compartir este ratito aquí con vosotros. Además, en un sitio tan maravilloso, tan impresionante como es el Instituto Cervantes. Yo no soy de Madrid, llevo poquito tiempo aquí y nunca había estado en este lugar y la verdad es que es increíble. Bueno, y por lo demás, pues efectivamente yo soy la subdirectora del Instituto Español de Zonografía. Somos parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Y bueno, yo creo que la presentación que ha hecho Teresa ha sido muy buena, muy completa y explica, bueno, pues la información que tenemos. Como os podéis imaginar, ella es persona importante para nosotros, para tener un buque, con su nombre, tampoco tenemos tantos buques, ¿no? Entonces, os podéis imaginar la importancia que ella tiene para nuestra institución antes de que, digamos, fuera reconocida más, más, de manera más general, ¿no? Más conocida por la población en general. Y bueno, efectivamente, es una mujer que desarrolló su actividad científica, pues en épocas en las que no había tantas mujeres participando en ese tipo de actividades. Comenzó en el Instituto Español de Oceanografía, como bien explicó Teresa, y luego estuvo en el Reino Unido, donde efectivamente, conocida por haber sido la primera mujer científica de cualquier nacionalidad, de haber participado en una campaña de investigación oceanográfica en el Reino Unido, en un buque oceanográfico del Reino Unido. Y después hizo la mayor parte de su carrera científica en Estados Unidos, primero en Woods Hole, en la costa este, por un breve periodo de tiempo, y luego ya estuvo en la costa oeste, en California, en dos instituciones en California. Y bueno, se dedicó sobre todo al estudio del zooplankton, y ahí, por ejemplo, una de las cosas es que ella estudiaba estas especies, de las cuales, efectivamente, describió 22 nuevas especies de zooplankton, pero además estudiaba, analizaba cómo su presencia, la presencia de algunas especies, se relacionaba con condiciones oceanográficas, con cómo eran las corrientes, cómo cambiaban de año en año, cuánta era su extensión, y a su vez, cómo se relacionaba eso con la abundancia y las fluctuaciones en la abundancia de, por ejemplo, la sardina en la zona de California. Es un importante recurso pesquero, pero que fluctúa mucho de año en año, y viene muy determinado por condiciones oceanográficas. Entonces, ella también estudiaba un poco la base de sus estudios, también servía para entender mejor las condiciones oceanográficas, y que luego todavía, a día de hoy, estas, las pesquerías, por ejemplo, sobre la sardina en California, todavía tienen muy en cuenta que la abundancia está íntimamente relacionada con las condiciones oceanográficas que hay cada año y que van variando de año en año. Entonces, bueno, al final, toda la parte científica en oceanografía, la parte más física, química, luego su relación con el fitoplancton, el zooplancton, y luego ya pequeños peces, y luego ya grandes peces, grandes mamíferos marinos, en fin, todo esto está relacionado, como bien sabemos, el día de hoy en los estudios ecosistémicos, y todos, digamos, todos los científicos con nuestra diferente parcela de conocimiento, de alguna manera contribuimos a ello y así hacía ella. Entonces, bueno, para mí es muy interesante también esa parte de su actividad científica y por lo demás, pues efectivamente siempre mantuvo relación con el Instituto Español de Ozonografía y con España cuando hizo su tesis doctoral en biología a finales de los años 60, el Instituto Español de Ozonografía la publicó, es una publicación del instituto y tal y como explicó Teresa, pues efectivamente en el año 2016, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, pues se editó un monográfico sobre ella, que lo tengo aquí, es un monográfico cortito, aquí lo tengo, os puedo dejar una copia, lo tenemos también electrónicamente, lo podéis obtener muy fácilmente de manera electrónica también del propio Instituto. Y bueno, poco más puedo decir, estoy encantada de estar aquí, creo que es una fantástica oportunidad y muchas gracias por permitirme ser parte de esto. Bueno, muchas gracias Carmen por tu intervención. Muchas gracias. No sé si entre el público alguien quiere... Sí, fenomenal, Conchi, te va a pasar el... Ella hizo la mayoría de las investigaciones fuera de España con dinero de fuera. Aquí no había posibilidad o directamente no se valoraba. Bueno, esto realmente nosotras no hemos vivido la vida de Ángeles Albariño, lo que sabemos es a través de la documentación que hemos podido encontrar. Lo que sí es cierto es que ella empezó a trabajar en el Instituto Español de Oceanografía, de ahí se fue al Instituto a la sede de Vigo y le ofrecen una beca para irse a Inglaterra. Con lo cual, en Inglaterra pues hay que suponer que sí, que la financiación venía de ese país y luego, cuando ya se fue a Estados Unidos, pues también. ¿Y había una financiación que decidieron que si era una cosa que no estaría contemplada en dedicar a los fondos públicos a...? Bueno, esto, la verdad es que no lo sé contestar ni considero que tenga la capacidad para contestarlo, pero sí es cierto que en Inglaterra siempre han invertido bastante dinero. Seguro que aquí también se estaba invirtiendo y a lo mejor los estudios aquí lo hacía otra persona que, bueno, que a lo mejor no tuvo tanto éxito como Ángeles Alvariño porque hay muchos... La investigación es algo que puede dar frutos o puede no darlos. Claro. Es cierto. No sé si tenemos alguna pregunta más entre el público. No. También digo una cosa, ya es como una reflexión un poco personal, que si Ángeles Alvariño se hubiese quedado en España. No sabemos si hubiese descubierto estas dos especies plantónicas o no, pero no sé si habría obtenido el reconocimiento internacional que ella ha obtenido de estar en las... de que fuera sino como que sigue pasando igual ahora con el científico. Sí, bueno, no somos el país que más solemos destinar a investigaciones científicas, pero aún así personas que han descubierto grandes avances en el mundo de la ciencia en España, a veces yo creo que si no hacen una etapa afuera el reconocimiento no es tan internacional. Yo espero que sirva también el rescatar su figura, el hacer la divulgación de su figura para uno de los objetivos que nosotros siempre tenemos que es el de generar referentes hacia las nuevas generaciones. Yo espero que también ella, porque claro, a veces si no se sabe pues no tienes esos referentes y yo creo que este trabajo, esta exposición, que esta conferencia además queda grabada y por tanto la podrá ver muchísima gente, espero que también sirva de referente. Yo creo que desde el Instituto Oceanográfico también me parece por lo que nos contabas antes Carmen que se está haciendo algo también en referente, hay un programa para potenciar también el trabajo de las mujeres que yo creo que eso es interesante también de no sé si quieres dedicarle unas palabras por si aprovechando para que... Bueno, muy brevemente pero sí tenemos un proyecto que se llama Oceánicas y cuya misión es poner en valor el papel de la mujer en la ciencia, en concreto en las ciencias oceánicas, oceanográficas y por un lado pues eso, motivar, sobre todo motivar a la gente joven y una de las cosas que se hace pues es recopilar información acerca de oceanógrafas ilustres pioneras entre ellas Ángeles Alvariño y a la vez también un poco recoger el testimonio de gente, de mujeres que están trabajando ahora mismo y bueno, pues haciendo su trabajo a día de hoy, ¿no? y va un poco en esta línea el motivar, el apoyar a la gente joven, el, bueno, que estas cosas se hacen entre todos y todas, ¿no? Exacto, el impulsar, el impulsar entre todos, claro. Efectivamente. Sí, sí. Pues muchas gracias. Sí, Pilar. Dentro de las oceánicas está también, si no me equivoco, Mary Sears que fue un poco la que acompañó y mentorizó a Ángeles Alvariño en Estados Unidos. Y la apoyó para entrar en otras instituciones. Claro. Sí, yo quería preguntarte Teresa, primero agradecerte que me ha parecido fantástica tu intervención y me encanta además conocer más de tu vida, Que también la presentación de Leticia me ha parecido impactante y me gustaría un día dedicarte otra jornada a ti, a tus fuentes, a todos tus retos. Pero a mí me gustaría saber, esa hija que decís que está en Estados Unidos de María Ángeles Alvariño si se dedica también a temas del mar, me gustaría saber para ver un poco el legado que ha dejado y segundo el buque, nuestro buque Ángeles Alvariño un poco que está haciendo actualmente unas labores muy importantes en España, saber ese capitán de ese buque o un poco, no sé, los resultados de cómo se gestiona o qué frutos dan, porque al final es también parte de la obra de María Ángeles. Bueno, la hija que yo sepa no se dedica al mundo del mar o al mundo de la oceanografía. La verdad es que no sé qué profesión ha desarrollado porque tampoco hay mucha información de ella. Lo único que sabemos es que se fue a Estados Unidos con su madre, siendo una niña y sigue viviendo en Estados Unidos. Entonces, hay que suponer que su vida la ha desarrollado allí. Y en cuanto al buque, la verdad es que yo tampoco sé mucho más que todas vosotras. es algo que sigo con mucha pasión porque el mundo del mar me encanta. A lo mejor Carmen nos puede alumbrar un poco más de lo que está haciendo ahora el buque, pero realmente cuando estábamos esperando para entrar estábamos hablando de que es un momento apasionante para este buque. Ahora que está ahí en La Palma y tiene que hacer un poco de… Bueno, es que toda la orografía de la isla ha cambiado, sigue cambiando, cada minuto, pero es que dentro del mar, debajo del nivel del mar, pues también está cambiando. Y esto es algo que, bueno, es que hay que volver incluso a hacer los mapas de encima del agua y debajo del agua. Yo le he dicho antes que yo me ofrezco voluntaria para ir al barco, enrolarme y estar ahí unas semanas viviendo el ambiente científico porque realmente es algo que me apasiona. En la fundación mía somos menos conocidos por esto, pero también estamos en investigaciones científicas y el año pasado hicimos un recorrido por todo el Mediterráneo cogiendo muestras de la columna de agua para… Esto lo hemos hecho a tres bandas con una asociación francesa y con la Fundación Príncipe Alberto de Mónaco y todas estas muestras de agua están en un laboratorio francés en un programa muy exhaustivo de buscar qué tipo de contaminantes tiene el agua y qué tipo de contaminantes son los que bajan por los ríos y a mí todo esto me encanta y me encanta estar debajo del agua y ver todo lo que hay y empezar a investigar el mundo submarino que yo creo que es mi última nueva pasión ya que por encima del agua he hecho tantas cosas y he estado tantas horas ahora estoy descubriendo el mundo submarino hace un par de semanas estuvimos haciendo un intensivo de cinco días de Posidonia en Formentera con Manu Sanfélix que es un oceanógrafo español experto en el mundo de la Posidonia y bueno es el típico el típico mundo que no dejas nunca de aprender pero bueno dicho esto no sé si si Carmen nos puedes decir algo más del barco de un poco el objetivo de labores que tiene allí bueno os puedo contar un poquito de nuestros barcos en general tenemos varios buques oceanográficos no muchos del tamaño del albariño solo hay dos este es uno de ellos bueno en el Instituto Español de Oceanografía lógicamente nos dedicamos a la investigación científica pertenecemos como dije antes al FESIC también hacemos una parte importante de lo que es asesoramiento científico no solo investigación digamos pura y dura sino también la parte de asesorar a las administraciones en general del Estado sobre el Estado de los recursos marinos o sobre otros aspectos del medio ambiente marino entonces básicamente nosotros como Instituto tenemos tres grandes áreas de trabajo que las llamamos el área de pesquerías que está más enfocada al estudio digamos de los recursos pesqueros luego por otro lado el área de medio marino que es un área muy amplia y básicamente se dedica al estudio del medio marino oceanografía biodiversidad ecosistemas un poco todo que lógicamente no está separado de los recursos pesqueros va todo junto porque al final lógicamente los ecosistemas funcionan de manera conjunta también tenemos un área de acuicultura que ahí bueno ya están menos dentro del mar digamos pero también es otro de nuestras áreas de conocimiento los buques oceanográficos se dedican sobre todo al estudio de la parte de medio marino y de los recursos pesqueros entonces tienen campañas a lo largo de todo el año y de diferentes tipos algunas de ellas son pues de cartografiado marino de geología que por ejemplo pues lo que se está haciendo ahora en La Palma es de este estilo también tenemos campañas donde se estudian otros aspectos de los fondos marinos en cuanto a la biodiversidad que existe en ellos alteraciones también que ocurren por efectos humanos efectos naturales y humanos de todo entonces tenemos también campañas que se dedican a este tipo de estudios también campañas que llevan buceadores campañas de buceo bastantes también y luego también campañas que se dedican al estudio de los recursos pesqueros para conocer su abundancia su relación con aspectos medioambientales oceanográficos y demás entonces tenemos todo ese rango de campañas y los buques están continuamente ocupados por todo por todas las partes del litoral español y más allá del litoral español con este tipo de actividades que interesante muchas gracias Carmen y gracias por ilustrarnos sobre la labor que desarrolla el instituto creo Conchi me parece que hay una señora que quiere preguntarle si este buque pertenece a la armada o es del instituto si es del instituto español de zanografía y por lo tanto del ministerio de ciencia e innovación muchas gracias de nuevo Carmen por ilustrarnos por todo el trabajo que estáis desarrollando y que yo creo que es interesantísimo y encantadas de conocerlo un poquito más también gracias Teresa creo que no hay ninguna intervención más gracias Teresa por tu intervención gracias por recordarlo yo creo que Ángeles Alvariño se sentiría pues contenta de que hoy estemos dedicándole esta tarde en recuerdo de ella y ojalá que sirva bueno para inspirar a muchas personas tanto en esa dedicación al mundo científico como al estudio del mar y me ha encantado también que recordases la importancia de ese marino maravilloso que le acompañó porque es verdad que muchas veces para que avance alguien tienes que encontrar el apoyo de Lealau y eso no se dice demasiadas veces si tú lo has dicho así que me ha encantado también muchas gracias Teresa a ustedes decirles a ustedes decirles que les esperamos el próximo 23 de noviembre tendremos la conferencia que tuvimos que retrasar que estaba programada para parece que era el mes de junio o julio sobre Margarita Alexandre que es una de las grandes pioneras del cine en España y lo dará Lola Gavarrón y tendremos aquí a su hijo Alfredo Melgar con nosotros así que les esperamos ese día y por supuesto tienen nuestro libro a su disposición también arriba por si lo quieren adquirir y siempre lo tendrán a través de nuestra web muchísimas gracias y les esperamos muy pronto gracias muchas gracias a todos